¡Caminamos por la vida! ¡Caminamos por la salud! ¡A moverse, vive más, vive bien! ¡Vive el salud! ¡A la pierna! El salud de la mano de todo el sector salud, a través de estas actividades intersectoriales, pone énfasis, pone el acento en las actividades de promoción de la salud. Adquiramos salud también con entusiasmo y con placer. ¡Caminamos por la vida! ¡Caminamos por la vida! ¡Vale, chicas, una bulla! ¡Vale, chicas, una bulla! Sentimos que este es un movimiento por la salud, un movimiento envolvente que cada vez se está incorporando a más y más instituciones. Y ese es el propósito, no solamente están las entidades originalmente destinadas a brindar salud, también aquellos centros de labores donde sus colaboradores necesitan mantenerse saludables. Hacemos un agradecimiento muy especial a todas ellas, a los 30.000 personas que hoy por hoy se están movilizando en todo el país. Esta actividad multisectorial se lleva a cabo en todas las redes también y combinamos las caminatas con la danza. Música 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 ¡Riqueza! ¡Riqueza! ¡Riqueza!